muchas gracias por darnos esa primicia entonces rodiles tú lo has visto la cara ese fue el hombre que te vendió los carnets de opositor sí 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 en ese fíjese estaba contando del registro que le hicieron a mi amigo en madruga ese muchacho prácticamente tenía todo en regla y la policía como le dije le quitó todos sus bienes que tenía un camión grande donde transportaba a cuatro caminos él le surtía carne de puerco le surtía a varios puntos cuatro caminos en la habana no sé si ustedes se acuerdan bien de ese lugar bueno cuando la policía le dice que todo queda descomisado le hace una pregunta y le dice el amigo mío y cuál es el motivo si todo está en regla es que la policía le responde que hay una nueva ley parece tal parece que se le hicieron a ellos que dice que es enriquecimiento indebido enriquecimiento indebido y él pregunta en qué consiste la ley y es que tiene más de lo que el negocio te puede dar ahí mismo el muchacho rompe en llanto rompe impotencia porque me decía es imposible que esta gente no puedan creer que mi negocio le pueda dar más resultados a mí que a ellos es una locura pero la parte buena la parte buena que quiero la parte buena por la cual ahí me comuniqué contigo y retomé de nuevo la comunicación es la siguiente te voy a contar algo pequeño mira el 2005 en el 2005 y yo traté de venir en un bote con 13 personas hechos por nosotros por nuestros propios medios muy bueno que estaba gracias a dios bueno en esas 13 personas había una persona que se integró el grupo ya por último en los últimos días diciendo que él era opositor y que él nos ofrecía nos ofrecía un carnet de opositor para si en los guardacostas americanos nos agarraba podíamos presentar el carnet de opositor y allí ellos no nos tiraban registrando nos registraron en su computadora por el partido opositor y yo le pregunto venga qué partido ejerce que el lugar que quien es el representante de ese que está vendiendo sus carneses y luego mira no te puedo hablar pero te puedo vender al grupo entero yo le digo que necesitamos 10 2 no quería meterse nada eso porque pensaban que eran estafas necesitamos 10 yo tenía mismos cobi mi carro y le digo ok vamos a buscarlo ok te voy a llevar una cuadra antes para que lo vayamos a buscar pero no puede llegar a la casa y por qué no porque ahí no puede llegar todo el tipo de personas muy bien compramos el carnet opositor y nos fuimos a 32 millas eso fue eso fue hace aproximadamente 13 años atrás ok yo hace 13 años que estoy aquí desde 2000 me miraron para atrás en el barco allí en el barco madre como le dice el guarda costa nos miraron para atrás nos pidieron el carnet nosotros nosotros 10 dimos el carnet pensando teniendo la esperanza que eso iba a resultar al final nos dieron no ustedes no pertenecen a ningún grupo ustedes no pertenecen a nada aquí no hay nada registrado por lo tanto era un boricua el que nos atendió un oficial boricua que nos atendió y por tanto ustedes van a ser deportados cuando miramos para atrás bueno el grupo de los 10 nosotros recordamos ese apellido porque porque creamos una como si una piñita diciendo si nos miran para atrás le vamos a partir las rodillas a rodiles fue el nombre que nos dio la persona un apellido un apellido que nos dio la persona porque yo decía yo tengo que tener garantía porque si esto no funciona si esto no funciona yo tengo que reclamarle a que eran 10 dólares por cada uno son 100 dólares bueno en el barco y ahí en el barco madre nosotros el lema de nosotros era le partimos las rodillas a rodiles le partimos las rodillas a rodiles no sabíamos el nombre no sabíamos el nombre porque no nos quiso dar el nombre ok no nos quiso dar el nombre nunca simplemente el apellido el partido de rodiles y aquí con esta revuelta ahora que usted saca me acuerdo yo de rodiles y las rodillas bueno esto es lo más importante que quería decirle porque realmente se convirtió en una estafa ese partido se convirtió en una estafa sacándole dinero a todo cubano que se imaginara que a través de ese partido opositor podía ser aceptado tanto en la embajada de eeuu ahí en la habana como cruzando las fronteras porque al opositor por supuesto le tenían un sí sí al opositor le tenían un sí en el año 2005 en el año 2005 fue eso esa persona que nos vendió eso nos dijo mira eso fue en nosotros pensábamos tirando a principios de octubre los primeros días de octubre 2005 miren esperen a la fecha del 10 de octubre porque es una fecha significativa de la liberación de los esclavos y ustedes pueden tomar esa fecha de la liberación de los esclavos como que ustedes están son esclavos y se están escapando de un opresor así nos dijo guau buena fecha vamos a ir nos salimos el 10 de octubre pensando en esa fecha y en esa idea que nos miraron para atrás y hoy realmente no se sabe a quién uno se puede aliar hoy en día porque es desesperante quiero compartir esto si tú te quedaste sin palabras y si tú te quedaste sin palabras yo me muchas gracias por darnos esa primicia entonces rodiles tú lo has visto la cara ese fue lo que te vendió los carnets de opositor sí 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 en un vídeo cuando yo llego aquí en 2007 porque lo intenté y gracias a dios llegué en un vídeo que yo vi aquí de él porque rápidamente asociada a rodiles ese con unos vídeos que empecé a ver acerca de la oposición de los partidos presidora ya con las damas blancas esas cosas y ahí fue cuando conocí que le partieron el tabique salió con el tabique partido y yo digo oh menos mal que no le partí la rodilla yo pero le partieron el tabique alguien alguien se ocupó de la justicia y sabe dios si fuera menos mal que no tomé partido en la justicia porque alguien lo hizo por mí yo me yo me reía mucho aquello tiempo y ahora con ustedes con ustedes con respecto a esta a esta información yo dije realmente todo tenía que salir a la luz algún día algún día todo sale a la luz más rápido se coge un mentiroso que a un cojo créeme que eso a mí me solucionó y quería compartirlo contigo y con ustedes con la audiencia que nos está escuchando dios mío gracias 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 a ustedes un abrazo grande muchísimas gracias bueno mira la justicia tanto pero llega gracias a ustedes viva cuba libre viva cuba libre mi vida gracias gracias a ustedes